¡Vamos aplausos! ¡Cómo no reír, cómo no disfrutar con este compañero amicilado! Henry Silva, te quiero. Si ustedes supieran lo que pasa justo antes de que nos digan ¡Viene, viene! Y es muy cómico porque como estamos en vivo, entonces no podemos contener esto. Henry, ya va, Douglas te hizo el chiste. No, no, Douglas tiene un muy buen sentido del humor, nuestro director. Nuestro director tiene un sentido del humor increíble. Douglas te quiero yo no sé cómo vamos a hacer pero tenemos que subir a Douglas a este escenario para que les cuente el chiste del genio se fue para Bosnia si usted lo sabe, nuestras redes sociales sábado piso sensacional, cuál es el chiste del genio que se va para Bosnia la novia escríbanos por los comentarios Henry Silva estamos super ansiosos porque dentro de muy poco en esta entrega llegará a este escenario José Luis Rodríguez el Puma estamos emocionados, ansiosos, ese corazoncito y aparte que el estudio uno de nuestro canal esto no cabe ni un alma no cabe más gente, solo caben ustedes que están en casa ahí pegados con nosotros viendo la programación de Benevisión y hoy sábado en la fiesta del sábado, super sábado sensacional, una fiesta en donde además celebramos la existencia de ese género que nos representa de nuestro folclor en la voz de uno de los herederos Álvaro Galíndez Yo también tengo mi gallo pero es pinta canabuey viene de una buena cuerda regalo de Juan Esteban el dueño de la finca el buey cada rato un adversario se paraba frente a él pero mi gallo es un sabio es un crudo victimario nadie lo pudo vencer en los combates ganados ha sumado 16 desde México a Colombia fue un paseo para él en la isla de Puerto Rico un gallo giró también en escuelas de mi gallo se le vio desfallecer ¡Upa! ¡Pinta, mi gallo! ¡Pinta, mi gallo! ¡Pinta, mi gallo! Don Coromoto Montilla me invitó a tomar un café Yo sé que estaba tramando comparar su gallo sato con mi blanco cadagüe En las ajas en tamaño y en habilidad también En todo eran igualados pero había que soltarlos en el patio y resolver Su relámpago sagrado el tío el ángel Gabriel Ya estaban preparados no iban a retroceder La pelea se ha iniciado no me lo van a creer En detalles la pelea se las contaré después Grandioso aporte a la música venezolana Usted pendiente con la etiqueta Sábado Imbatible Qué bueno compartir bien de cerquita con todos ustedes Ya presentaron a uno de los herederos del folclor Es mi turno de presentar al siguiente Su nombre, Rocker Ortiz Estoy muriendo de pena Me consume la tristeza Y se me oprime el corazón Por una mujer bonita Que quise mucho en la vida Y ella no me respondió No me haga seguir penando Quítame este gran dolor Que yo te sigo esperando Por el resto de mi vida Ven y calma mi pasión Esta pasión que me quema Es tan grande como Dios Eres mi luna del sueño Eres tú como el nostranco Que en el llano floreció Luna que iluminas el camino De un peregrino sin paz en su corazón Hazme un favor Dile a mi estrella radiante Que aquí le espero adelante Para entregarle mi amor Dile que soy un poemio solitario Que hace tiempo estoy buscando Su belleza y su canto Dile que soy trastornador como tú Pero que cuando amanezca Nos marcharemos los dos Y que la estrella se esconde Con el primer arrebón Por caprichos del destino Hoy me encuentro enamorado Viviendo un sueño imposible Que tu maldad me ha dejado Yo te quiero y no lo llego Para te voy a negarlo Tu amor no me pertenece Y eso no puedo evitarlo Quisiera luchar Para quitarme el recuerdo No quiero llorar Pero evitarlo no puedo Quisiera pensar En todo el mal que me has hecho Y revelarme ante Dios Pero no consigo hacer reloj Se acaba de morir un gran amor Por una carta que a mis hermanos llegó En el día relata claramente Aquel romance que has tenido En brazos de otro amor En brazos de otro amor Es una herida muy grande Y has hecho a mi corazón Apártate de mi vida Necesito olvidarte Te lo pido por favor Por ser mala y traicionera Cambiaste mi vida entera No te importó mi dolor Te voy a repetir Una y mil veces más Que no te quiero ya Que todo fue un error Que lo que sucedió entre los ojos Fue solo una ilusión muy especial Que vivimos los dos Que vivimos los dos Pero te tengo que olvidar No quiero que me juzgues No quiero perturbar tu paz Solo quiero que vivas Metida aquí en mi ser Como recuerdo fiel De algo muy especial Pero sigo en esta noche Abrazado a su recuerdo Recuerdo que entre sus brazos Tantas noches me quedé Contemplando las estrellas Mirando la luna bella Del que me reviso Ella nunca más la encontraré Voy a seguir esperando La mitad del camino Que el misterio de la noche Me la vuelva a regresar Quizás estará perdida En el azul infinito Como un tío Esta lucerito llorando A mi soledad Mi soledad Esto es un homenaje Al caballero del canto Rogelio Ortiz Sigue triunfando Padre querido Rogelio Ortiz Uno de los herederos del folclor Bienvenido Gran honor conocerte Igualmente poder tenerte En este espacio Y resaltar De manera tan bonita Ese género Que Dios La vida Y nuestros exponentes Nos han regalado Un género Con el que nos identificamos Es verdaderamente un placer Vamos a ver Y de verdad agradecido Contigo Con toda la producción Y por supuesto El escenario de los ídolos Yo creo que Como venezolano Y bueno Y amante de la música Yo creo que no existe Un solo venezolano Que no creció Viendo un sábado Sensacional Y mi sueño Como cantante Toda la vida Había sido Estar en el escenario De los ídolos Hoy se me cumple Mi sueño Así que gracias A Dios primeramente Creciste viendo el programa Como todos ustedes Los que están Disfrutando de nuestra edición Recibíamos el año Allá en Altagracia Ahorituzco En la casita de mi abuela Recibíamos el año Contábamos los últimos Segundos del año Con sábado sensacional Estar aquí Era tradición Es un sueño cumplido Para ti Pero también para Todos los que están Disfrutando de esta entrega ¿Qué puedes decir A los soñadores De este país Que anhelan O poder estar En espacios como este? Que sigan adelante Los sueños se cumplen Para muestra Un botón Hijo del gran Roelio Ortiz Acabamos de disfrutar De los grandes éxitos De ese exponente Que es orgullo nuestro Y que tú representas Hoy como heredero Claro, bueno Un poco rí De aquellos éxitos De los años 80 De mi padre Con los primeros éxitos Que tuvo en su carrera Y bueno Quise grabarlo Para que la gente Los escuche Y las nuevas generaciones Los conozcan Son temas Del año 982 85 87 O sea Ahorita vale la pena Que la nueva generación Los jóvenes La escuchen Y los conozcan Y los recuerden Que bueno Que bonito Todo lo que compartes Y que ese sueño Que hoy se realiza Tenga continuidad Porque esta tiene que Seguir siendo tu casa Acá vamos a estar Siempre esperándote Para disfrutar De tus éxitos Amén Amén De verdad Para mí Cada vez que me inviten Para mí será Lo máximo Tus redes sociales Roger Arroba Roger Piso Alberto Piso Ortiz En Instagram Y Roger Ortiz En Facebook Ok Y en todas las plataformas Ahí poco a poco Quay Tik Tok Ya poco a poco Nos vamos a un corte Y en tan solo Un minuto Regresamos con más Sábado Uuah Uuah Sábado Ey Ey Sábado Uuah Uuah Sancion La Pueba